Muchas veces me pregunté, por ejemplo, escuchando canciones, ¿por qué o cómo se hizo esa canción? Seguramente también te ha sucedido. Y eso es lo que me lleva a compartirte hoy desde mi corazón esta breve historia. Quienes escuchas cantar en esta canción son mis ex-alumnas y alumnos. En el año 2004, cursaban su último año en la enseñanza primaria y Quien Te Habla era su profe de música. Ese mismo año yo estaba trabajando a su vez en lo que iba a ser mi nuevo álbum musical. Cierto día en clase, mientras pensábamos en alguna canción para su fiesta de fin de cursos, una alumna de sexto grado me pregunta, ¿por qué no le escribía una canción para su despedida de primaria? Obviamente se trata de una instancia que a todos nos genera emociones muy especiales. Y la idea no solo me encantó, sino que para la siguiente clase la canción ya estaba lista. Y desde luego, una vez en clase, tomé la guitarra y la canté. Puedo asegurarte, escucharlas cantar con tanta emoción y alegría a esa canción que les dediqué con mucho amor, por supuesto, gratificó con creces y agarré lo hecho. Pero les propuse entonces el desafío, grabarla con sus propias voces, desde luego en un estudio de grabación. Sin extenderme en más detalles, simplemente es mi deseo como autor de esta canción pueda resonar en tu corazón y principalmente su mensaje. Por siempre, es continuar disfrutando el camino, confiados en nosotros, en la vida y abiertos para recibir las nuevas experiencias por vivir. Porque lo puro no muere, simplemente estará por siempre. Gracias. Gracias.